¡Buenositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Como estás viendo, vamos a jugar Roblox, pero vamos a jugar a MyRestaurant, ¿vale? Entonces, vamos, no, gracias, vale, ok. Ok, esta es un nuevo Tycoon que me dijo Aaron que lo jugase, que está muy bien, así que, pues, oye, pues, vamos a ello, me he saltado el tutorial, porque soy así de chula y quiero aprender yo solita, vale, estos quieren silla, cojan, cojan silla, cojan silla, vale, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? A ver, intuyo que va como... ¡Ah, mira, tiene una carta! ¡Perfecto! Vale, la E. Para ver qué. ¿Para qué es? ¡Ah! Se cocina, se cocina. No puedes hacer eso ahora mismo. Vale, vale. ¡Amigo mío! ¡Ostras, esto es súper fácil, qué chuli! Vale, entonces ahora en teoría... Vale, este es el plato, ¿no? ¿Cómo cojo el plato yo de...? Vale, ahora este es para esta. Vale, vale. Y ahora, el plato este es para esta. ¡Ah! ¡Amigo mío! Vale. Silla, silla. Vale, perfecto. ¿Y esto para qué es? ¡Oh! ¡Para aumentar el piso! Bueno, 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 ¿pero esto qué es? ¡Estamos locos! Vale, la mesa está vacía. Vale, ok. Vale, cojo los pedidos. Cojo los pedidos. Vale. Entonces, en teoría, si yo hago así... Vale. Tienen que cocinar. Vale. Bueno, 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 bueno. A todo gas, a todo gas, vamos. A todo gas. Vale, no puedo hacer los pedidos porque todavía no están... Vale, ok. Entonces, ¿qué quería...? ¿Qué hago? ¿Cómo...? ¿Cómo...? Vale. No, pero... ¿Cómo...? Pero, espérate. Vale. Vale. Vale, espérate. Tengo que coger primero los pedidos, ¿no? ¿Hacer así? ¿Hacer así? Vale, vale, vale. Estoy aprendiendo... Estoy aprendiendo, chicos. Estoy aprendiendo... Coge el dinero, por favor. Que es importante. El money. Pilla, pilla. Te he dicho que lo pilles. ¡Ah! A la fregadera. Vale. Esto. Vale. Vale, 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 vale. Lo pillo, lo pillo, lo pillo. Paso por encima de la mesa porque soy así de chula. Paso por aquí. Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Entonces, ahora... Silla, silla. Claro, personal. Camareros. Cocineros. Venga, cocinero. Este mismo, va. Señor. Te toca ir a... Señor. Cuando quiera, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Está aprendiendo, ¿no? Me imagino. ¿Qué está haciendo? No sé qué está haciendo el señor, ¿eh? ¿Va a hacer usted algo? ¿O qué? ¿Qué va a hacer usted? No va a hacer nada, ¿verdad? No vas a hacer nada. Nada de nada. ¿Quién va a hacer los...? ¿Quién va a hacer la comida? Ah, claro. Si no hay nadie... Ah, porque yo tengo que pedir. Vale. Pillar los pedidos. Vale, 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 vale. Lo he pillado, lo he pillado. Vale, vale, vale. Amigo mío. Vale, lavaplatos. Vale, entonces, personal. Camarero. ¿Vale? Vamos a pillar un camarero. Porque vamos con pocos casos de... de personal, ¿eh? De... 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 de cosas por hacer, ¿sabes? Vale, ahí está. Entonces, tengo al camarero, ¿vale? El cocinero. Y este es el dinero. Vale, la tienda. Vale, pero... Sí, pero... ¿Cómo? ¿Cómo voy a...? Vale, esta es la tienda, ¿no? La tienda. Mesas. ¡Oh! Pero qué bonito es esto. Vale, espérate. Esto ya es de lujo, ¿eh? 120 tengo, ¿eh? Vale. Vale, 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 vale. La primera planta va a ser... Eh, yo creo que con esta... Silla moderna, fantástica, para que se sienten los clientes. Es que este está bien, ¿eh? Este está bastante bien, pero... Sí, pero no me llega. No me llega presupuesto. No llega presupuesto. Vale, perfecto. Como no nos llega todavía, tenemos que entrar aquí. Vale. Necesitamos... Vale. Por ahora, esto está yendo bien. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Vale. Nada. No es nada. Intuyo que eso es para ir al segundo piso, pero... ¿Pero para qué? Pues no tengo ni idea. No puedes hacer eso ahora mismo. ¿Por qué? Ah, porque está el camarero, intuyo, no sé. Vale. Tengo ciento cincuenta. ¿Por qué no puedo hacerlo? Ciento cincuenta. A lo mejor es el camarero el que se lo tiene que llevar. Ciento cincuenta. Ciento ochenta. Vale, vale, vale. Lo voy pillando, lo voy pillando. A ver, es que... La primera vez que juego a este mapa. Vale, al de este, lógicamente, no... A ver. Vale, estos son las cosas que se están cocinando, ¿vale? Nachos, arroz con led... Arroz con... No, espaguetis. Pizza, hamburguesa y sandwich. Ok. Vale, pues esas son las cosas que se están haciendo. El dinero. Vemos que está aumentando. Estamos a nivel uno. Vale, aparatos, muebles. No tenemos nada. Aparatos tampoco. Decoraciones tampoco. Perfecto. No tenemos nada. No, no, no. No tenemos nada. Vale, espérate. Baja esto. Estoy interactuando esto un poco. Estoy interactuando con esto un poco. No me salía la frase. Porque, a ver, es obvio que... Vale, ya, 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 ya. El dinero. El dinero. Tu, 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 tu. Ta, 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 ta. Vale, doscientos... Ochointa. A ver si podemos conseguir comprar. Vende objetos. Pero claro, ¿qué quieres que venda? ¿Qué quieres que venda? Vale, a ver. Necesito pillar... Vale. Una mesa para tres. Compra tres sillas y una mesa. Vale, ok. Voy a comprar esta, eh. Ya sé que es muy barato. Espérate. Espérate. Mesa. Setenta y cinco. ¿Te gustaría comprar... Vale. Setenta y cinco. Tres sillas, ¿no? Uno. Dos. Y tres. Vale. Compra cualquier lavabo. Ganando. Vale. Lavabo, lavabo. Vale. Lavabo... Intuido... Vale, de estos, ¿no? ¿Cuál cojo? ¿Cuál cojo? Vale, voy a pillar esto. ¡Dios! Tres mil. Vale, vale. No tengo. No me llega. No llega al presupuesto. Vale, no. Yo no me lo gastaría todavía, eh. Primero. Primero me... Empezaría a poner las cositas en condiciones. Las mesas y todo eso. Y luego ya si eso vemos que hacemos, ¿vale? Entonces, mesa. ¿Cómo colocamos la mesa? No tengo ni idea. Así. Así. Vale. Aquí. Entonces, esto va... ¿Cómo se hace? ¿Cómo? ¿Aquí? ¿Cómo se rota? ¿Cómo se hace? Ah, vale. Con la R. Aquí. Es un poco cutre el restaurante. Ya lo sé. Pero poco a poco va cogiendo forma. Entonces. ¿Cómo se...? No, he tirado la mesa. Tira para atrás. Decoraciones. Aparatos. Muebles. Muebles. Espérate. ¿Cómo se hace para...? ¿Cómo se hace para mover la mesa? Quiero mover la mesa. Muebles. Ahí está. Entonces. Remover. Pam. Pam. Muebles. Pam. Porque cuantas más personas hayan aquí. Más dinero recolectaremos. Vale. Mesa. Ahí para muchos. Y aquí. Podemos quitar esto, por favor. Vale. Ahí está. Usamos. No. Aparatos. Vale. Ok. Entonces. Tenemos. Vale. 335. Vale. 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 Lo voy pillando. Lo voy pillando. O sea. Es como el otro. Pero más modernizado. Para que me entiendas. No puedes hacer eso ahora mismo. ¿Por qué? Habría que mover esto de sitio. Necesitamos. Necesitamos hornos más potentes. La verdad. Las cosas como son. Vale. Me llevo esto. Por lo menos déjame que haga algo. Vale. Vale. Perfecto. Pues yo creo que voy a ir para la tienda. Vale. Entonces. Voy a pillar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya sé. Silla gamer. Silla gamer. Eso ya sería otro nivel. Eso ya. Stroke level. Otro level. Necesitamos. Pero es que esto. Es que. Claro. Y esto. No. No me llega. 3000. Sería bueno. Vale. Unos clientes color rojo. 112. Es que estoy pensando en cómo hacerlo. 1000. Nos queda poco. Para llegar a los 1000. Suscriptores no. Pero me refiero. De dinero. Ojalá seamos 1000. Y sigamos creciendo. Así que si te gusta mi contenido. Puedes suscribirte. Y. Vale. Vamos a seguir un poco más. Pensaba que era media hora. Vamos a seguir un poco más. Llevamos 15 minutos. A ver. ¿Esto qué es? Tu persona va a beber café increíble. ¿Esto qué es? Buah. Esto sí que cuesta Robux. No tengo Robux. Así que. Como no tengo Robux. Somos humildes. No tenemos nada. Pues vamos a seguir mirando. A ver. Este. Vale. Lo vamos a utilizar para la primera planta. Este. Este tipo de mesas. Y sillas. Vale. El dinero va subiendo. Poco a poco. Pero va subiendo. Vale. Esto. A ver cuánto cuesta. Dios. Pero estamos locos o qué. Pero qué. En serio. Casi un millón. A ver qué hay en la segunda planta. Por curiosidad. Qué hay en la segunda planta. A ver. Déjame investigar. Vale. En plan decorativo. Vale. Vapa Noel. Sí. Ya ha pasado la Navidad. A ver. Vale. Diseño de restaurante. Vale. Estos son como. Cosas diferentes. Que no sé lo que son. No me preguntes. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Vale. Lo que sí sé es que solo tenemos 500. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a pillar. Más mesas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Pam. 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 Suficiente. Suficiente. Yo creo que con eso. Podemos tirar. Dirás. ¿Para qué quiero tantas mesas y sillas? Para poder poner más clientes. Entonces. Ponemos aquí una larga. Molaría. Muebles. Habría que. Vale. Voy a esperar a que esta se mueva de sitio. Sería bueno poner una ahí. Otra aquí. Otra aquí. Otra aquí. Estaría bien. Ponerlo así. ¿Sabes? Pero claro. Tengo que hacer que esta se mueva de sitio. Vale. Esta se ha ido. Perfecto. Remover. Pam. Muebles. Aquí. Silla. Aquí. Y así por lo menos. Tenemos más fácil. Es más fácil que vengan más clientes. Sillas. Sillas. Vale. Perfecto. Vale. Y ahora este. En cuanto se vaya. Muevo la misa. La misa. Remover. Esto. Esto. Y esto. Muebles. Pam. 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 ¿Vale? Y la primera planta va a ser así. ¿Vale? La primera planta va a ser las mesas así. Puede quedar bastante bien, ¿eh? Perfecto. Perfecto. Necesitamos. ¿Qué más necesitamos? Vale. Voy bien, voy bien, voy bien, voy bien. Se necesita más personal, ¿eh? Yo diría. Así que. Vamos a contratar. No, no me llega. No llega al presupuesto. No llega al presupuesto. Tenemos que trabajar el doble. O el triple. Vale. Compra cualquier lavabo. 35, vale. Ah, mira. Me pone el precio. Vale. Espérate. Por aquí no. Por aquí no. Cualquier lavabo. De 35. Ahí de 35. No me he fijado. ¿Esto qué es? Mesa de pedidos. Coloca hasta... Más fácilmente. Vale. Eso me gusta. 150. Este, 600. Prepara comida de forma lenta. Buf. Tendría que ser este. Tendría que ser este. Pero... Ah, se refiere al lavabo. Vale, vale, vale. Vale. Más grande con... Y limpia de forma más lenta. Muy lentamente. Vale. ¿Qué diferencia hay entre... Vale. Ok. Limpieza normal. Y esto, vale. Ya sería más de 3.000, eh. Ya sería más de 3.000. Y aquí... 112. Esto yo lo dejaría para la segunda planta, eh. Estos sofás. Mil. Este está bien. Porque está a la mitad de precio, creo. Que este, ¿no? Bueno, está más barato. Está a 200 y algo de... De porcentaje. Vale, espérate. A ver. ¿Y esto da descuento? Madre mía. Imagínate si no tuviera descuento eso. De forma lenta. Es que... Es que... Vale. Estamos a punto de llegar a los 1.000. Vale. Pues esos... 1.000. Los voy a aprovechar... Para comprar... Para comprar... Esto de aquí. Me lo voy a gastar en esto. Por lo menos... Eh... Me va a servir... Para poder... Lavar... Más... Platos. ¿Sabes? Entonces... Necesitas VIP para comprar este producto... No. Pues entonces no nos interesa. Se ve que eso es para los VIPs. Y como no somos VIPs... Pues tenemos que aguantarnos. Vale. Pues entonces... Velocidad más lenta. Vale. Pues entonces... Tendría que ser... A ver. Espérate. Estoy mirando. Vale. Pues voy a comprar... Uno de estos. ¿Vale? Voy a comprar uno de esos. Y lo vamos a poner en el restaurante. No. Ese no es mío. Ese restaurante no es mío. A ver. Vamos a ver. Muebles. Aparatos. Pam. Es que no me gusta que esté cerca de la... Espérate. Remover. Pam. Pam. Ahí está. Estos van más rápido. Vale. Aunque yo eso lo pondría ahí, eh. Espérate. Remover. Pam. 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 Muévelo. Gíralo. Pam. Ahí. Vale. Entonces yo... Por favor, acaba. Acaba. Que acabe pronto. Yo pondría los hornos ahí, eh. Vale. Vamos, que ya queda menos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vale. Ahí está. Esto. Esto. Perfecto. Perfecto. Perfectísimo. Maravilloso. Espectacular. Vale. Seiscientos. Vale. Ahora sí, ¿ves? Esa comida. Vale. Ahí está. Se cocina más rápido. Entonces. Esto ya lo podemos recoger. ¿Ves? Bueno, bueno, bueno. Vamos más rápido. Vamos bien. Vamos bien. Vamos muy bien. Vale. Llevo veinte minutos de vídeo. Un poquito más. A ver. Sietecientos. Claro, es que no me llega a los mil, ¿sabes? Necesito. Vale. Voy a comprar más mesas. ¿Vale? Eso es lo que voy a hacer. Más mesas de esas. No sé cuántas, pero necesito unas cuantas. Vale. Ahí está. Tres mesas. He comprado tres, en teoría. Vamos. Volvemos. Por favor. Vale. Entonces, ahora. Pam. Vuelve, vuelve, vuelve. Ahora colocamos las mesas. Muebles. Entonces, ponemos una, dos, tres. Y tenemos más mesas. Por las cuales. Más clientes vendrán. ¿Vale? Más clientes vendrán. Vale, vale. Perfecto. Vamos bien. Vamos bien. Tenemos más de 500. Más de 500. Vale. Entonces, estaría bien que esta mesa llegase hasta aquí. ¿Vale? Luego poner otra igual aquí. Aquí, en este lado. Lo mismo. Esto estaría bien alargarlo. Lo que pasa es que, claro, podría. No sé qué hacer con la cocina, ¿eh? Habría que comprar otro horno de esos. Vale. Voy a por otro horno de esos. No sé cuánto me ha costado. Creo que 70, ¿no? Si no me equivoco. Puede ser. No me acuerdo. 600. 600. 1.400. Vale. 600. Vale. Este. Sí. Vamos a ello. Me he quedado con 25. Perfecto. Vale. Vamos a poner el horno. Por lo menos podremos cocinar más comida. Vale. Entonces, ponemos aquí. Ponemos aquí. Muebles. No. Aparatos. Pam. Pam. Y ahora. A cocinar más, se ha dicho. Por favor. En serio. Camarero. Haz tu trabajo. Que para eso te pago. Para eso te pagamos. Comida. Vale. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Lo voy pillando. Lo voy pillando. Lo pillo. Lo pillo. Es fácil, ¿eh? Es más fácil que el otro. Es más fácil que el otro. Mira cuánta gente hay aquí. ¿Y cuánto dinero va a salir de ahí? Vale. Se necesita otro camarero, ¿eh? Vale. En cuanto se pueda. Voy a contratar a este otro. Bob. Se llama Bob. El siguiente camarero. Así que. Vamos a ello. A ver. Ponemos esto. Los platos ya están cocinados. Vale. A ver qué quiere esta peña. Dame. Dame el dinero. Dame el dinero que lo necesitamos. Ahí está. Vale. Perfecto. Perfecto. Vamos muy bien. No sé. Vale. A ver. Voy a intentar conseguir. El próximo día. Mil. Dinero. Y así podemos aumentar el restaurante. Así que. Espero que te haya gustado. Si es así. Le da su like. Suscríbete para más contenido como este. Espero que te haya gustado. Déjame en los comentarios que te ha parecido. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Lo siempre.